Para quien no me conozca, soy Sara y este es un canal de literatura. Y hoy os voy a hacer un resumen de mis últimas lecturas. Cuando salgo a hacer ejercicio, siempre voy escuchando algún audiolibro. El último que he escuchado y que os recomiendo un montón es Por si las voces vuelven, de Ángel Martín. Está narrado por él mismo, por lo que hay partes que él va añadiendo y que no vienen por lo tanto en el libro. Y trata sobre el brote psicótico que sufrió en 2017, sin mal no recuerdo. Antes de ese escuché Encuentra a tu persona vitamina, de la psiquiatra Marian Rojas Estapé, y su otro libro que se llama Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Este último que he mencionado me gustó más, porque el primero como que se centra demasiado en la maternidad en la mayor parte del libro. Encuentra a tu persona vitamina, de la psiquiatra Marian Rojas Estapé, y su otro libro que se llama Cómo hacer que te pasen cosas buenas. 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 de Tokyo Vice tendréis reseña pronto en mi blog y también estoy pensando en dedicarle un vídeo comparándolo con la serie de HBO Trata sobre el caso real de un periodista estadounidense que se involucró demasiado con la yakuza De la biblioteca cogí dos libros, este es el primero que se llama Alevosías de Ana Rossetti Es una recopilación de relatos que no puedo mencionar de que van porque me censuran el vídeo pero que recomiendo muchísimo El que estoy leyendo actualmente es un poemario de Mario Benedetti donde recoge varios de sus libros ¡Gracias! 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 Y por último este libro que me lo han mandado a modo de tarea que se llama El autoamor de la psicóloga Laura Chica y que lo he conseguido terminar de milagro aunque la bola peluda no me ayudará ¡Gracias! 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 Y por último, el sábado nos pasamos por una librería. Esta para mí es la mejor época porque empiezan a entrar los estrenos más fuertes de libros. Aunque sinceramente ese día solo me llamó la atención los mangas. Bueno, espero que os haya entretenido y nos vemos en el próximo vídeo.